Música ¿Qué me falta por conquistar aquí en México? ¿Qué me falta por hacer aquí en México? ¿Algo fuera del rodeo? Quiero ser mi bebo por la iglesia charra Quiero casarme de charro Como los mexicanos Soy tico hasta la muerte, pero mi corazón se dividió en dos Y pura vida Costa Rica y viva México Con todo el orgullo del mundo Por conquistar Quiero ser campeón de PBR Aquí en México, en este 2015 No voy a descansar hasta lograrlo Sé que no está fácil Pero le voy a echar todo mi corazón Y toda mi fe Y todas las ganas entrenando Para que así sea Música 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo vencer? ¿Qué es el miedo a la hora de subirte a un toro? Es un miedo a la hora de subirte a un toro? Es un miedo a la hora de subirte a un toro. Es un miedo a la hora de subirte a un toro. ¿Cómo venzo eso? Cuando me subo al cajón, pongo la mente en blanco. Solo quedamos en mi mente y en mi corazón. Dios, el toro y yo. Si no hubiera sido jinete de toros al estilo americano. ¿Qué hubiera sido? Traía el camino del fútbol muy bien. Hubiera sido futbolista. Después de probar los toros, creo que sería surfista. Se me daría lo más extremo después de montar toros. ¡Gracias!